Música No me vuelvas a decir que tu te quieres Mentiroso Siempre te despiertes Siempre Que me muerdas A mi que soy tu historia Mira, si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Lo enseño de memoria Ahora lárgate Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Yo le pongo Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste Mira, yo le pongo Que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tu me guías Mentiroso Mentiroso Miente Siempre Siempre Miente Que te cuentas A mi que soy tu historia Mira Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Lo señala de memoria Ahora lárgate Ahora lárgate Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Mira, yo te curo Que te tengo que olvidar Meloncito Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Mira, yo te tengo que olvidar Tú eres la princesa de mis ojos Te lloro en el silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y ve a mi rostro El tiempo que he subido Por tu adiós Abrigo a que te olvide El pensamiento Pues siempre Soy pensado En el ayer Me refiero Estar Olvido Y al espíritu De tanto Que me duele Te hace Te voy a olvidar Y siempre Sin ningún Ingritir Te hará Sin баг Y en tu U firmament De tanto Te voy a olvidar y te voy a olvidar Y estar riando Amor es el ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Aplausos! La intención es buena, nadie me lo grita, pero más lo quiero No vale la pena, corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando No vale la pena Ya se cuenta de esto, que es una misera, son muy pocos retos, pero aún menos amados No vale la pena el corazón, es amor de un rabo Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando No vale la pena el corazón, es amor de un rabo No es una miseria, soy muy poco mejor para un enamorado No vale la pena el corazón, es amor de un rabo No vale la pena el corazón, es amor de un rabo No vale la pena el corazón, es amor de un bounce ¡Suscríbete!